Estamos aquí porque tenemos ahora mismo una problemática con el señor Néstor Catillo, el cual quiere desalojarnos de nuestra casa, de nuestra vivienda. Este señor dice que desde Marbella para allá todos esos terrenos son de él. Unos terrenos que están habitados por más de 40 años y estos terrenos pertenecían a la familia Tedeche, Tedeche Ágata. Y entonces no sé de qué manera él adquirió un título de esos terrenos y ahora nos quiere sacar a nosotros de esos terrenos. Él quiere desalojar con título falso. Tienen que investigarlo. La autoridad de 40 años de nuestros familiares, abuelos y padres. Necesitamos que lo investiguen. Somos personas con hijos, madres solteras. Él está falsificando porque él puso a su hija. Él le puso los datos de la esposa de él, se los puso a su hija. Ahora supuestamente la que representa, la lidera de todo eso ahí, es su hija. Porque yo tenía cuartería y tenía de todo. Yo quisiera que nos dejaran en paz con esos pedacitos de tierra por ahí. Porque no tenemos mal de vivir. Miren, yo soy operado, yo no tengo de nada. Pero ustedes van a ver el Ministerio Público ahora. Sí, claro, porque yo no tengo ni nada de vivir. Sí, claro, porque yo no tengo ni nada de vivir.